¿Cómo puede convertirse el gobierno a través de su secretario de finanzas en un acosador fiscal? No pueden ser las medidas, la de retener los vehículos, lo que pueda estimular al contribuyente a estar al día con sus obligaciones. ¿Cómo puede convertirse el gobierno a través de su secretario de finanzas en un acosador fiscal? La situación económica que priva en el Estado no permite que muchos, aún en la intención, aún en el reconocimiento de que se deben de pagar los impuestos, puedan hacerlo, porque incluso tienen que escoger entre si comprar el alimento para su familia, el pagar los útiles escolares o estar al día con este tipo de impuestos. Naturalmente sería un estímulo para el crecimiento de la economía de todas las familias zacatecanas. A final de cuentas ni siquiera representa tanto la recaudación de este impuesto en las arcas estatales. Un discreto llamado a la rebeldía de la sociedad de no estar al día con los impuestos, porque a final de cuentas no tienen una alternativa que les pueda ayudar a sostener este tipo de responsabilidades y contribuciones con el Estado. Por la desilusión que significa en todos los zacatecanos el ver la exigencia con la que se hace el cobro de impuestos, pero que no hay una manera comprobable ni tangible de que uno pueda sentirse satisfecho de que se están empleando bien nuestros recursos. Exigen al zacatecano que cumpla con todas sus responsabilidades, pero ves a una clase política envuelta en escándalos en materia de corrupción, sigues viendo el despilfarro de los principales integrantes del gabinete de esta administración y lo que es todavía más preocupante, no ves que se estén inyectando recursos frescos para que se pueda estimular la obra pública ni la generación de fuentes de empleo. El 35% de los policías ministeriales no acreditaron el examen de control de confianza. Por otra parte, al secretario de gobierno también informando que el 50% de los policías preventivos están en la misma condición. En el Partido del Trabajo queremos decirles que su remoción es una bomba de tiempo. No es simplemente el hecho de identificar quiénes son los elementos que no pudieron acreditar este examen, es plantearles alternativas, no es el desempleo, no es ponerlos en los brazos del crimen organizado a quienes aparte del Estado se ha encargado de capacitar en uso de armas y en distintas estrategias en materia de seguridad. Le pedimos al gobernador que no solamente haga uso de esta información removiendo a los elementos que ya fueron identificados, sino que les dé una alternativa que definitivamente no es la del desempleo. Tienen que reubicar a estos elementos en beneficio de las más de 480 familias de los policías ministeriales y naturalmente de la mitad de las familias de los actuales policías preventivos. No ha funcionado la estrategia en materia de seguridad y semana a semana estos datos duros y distintos acontecimientos no hacen más que refrendar nuestra postura. Necesitamos una estrategia diferente. Necesitamos erradicar la inseguridad en función de distintos programas educativos, de política social, estímulos a la formación académica y muchas otras oportunidades que hoy lamentablemente no tenemos en el Estado de Zacatecas.